hola las nuevas tecnologías ya no tienen género y nosotras cada vez las aprovechamos más en nuestras tareas diarias por eso hoy día internacional de la mujer las quiero invitar a seguir empoderándonos de esta revolución digital para que las tics sigan siendo un camino de desarrollo oportunidades e inclusión para todas las mujeres colombianas soy arroba m carolina hoy usted un abrazo digital para todas y